Joaquín llega en su bicicleta y la deja ahí afuera, eso fue el jueves. ¿Y a ustedes les sorprende que la bicicleta haya estado todo el tiempo ahí? Claro, estuvo desde las 2 y 40 hasta las 11 de la noche ahí afuera en la bicicleta. Yo digo, no se te pasó por la cabeza como preceptora, como directora, como maestro, decir o mandar a los grupos, alguien se olvidó una bicicleta, porque que la vayan a buscar o algo, ¿entendés? Como que, igual que sobre que pasan todos los días la inasistencia, ese día nunca lo pasaron. Y hay una versión que algunos afirman y es que L podría haber estado enamorado de Joaquín y por eso, o por celos, puede haber cometido el asesinato. ¿Ustedes qué piensan sobre eso? Yo pienso que sí, que puede ser. Hace poquito nos enteramos que a Leandro sí le gustaban los chicos, es más, le gustaba un compañero nuestro y, bueno, puede ser verdad eso. ¿Ustedes hoy tienen miedo? Yo tengo mucho miedo. Pensar que tuvimos un compañero así y que si fue alguien más, a lo mejor está ahí también.